El turno ahora de hablar de tenis, más precisamente del subcampeonato que obtuvo la división caballeros más 75 en el torneo de interclubes. El dicho dice la tercera de la vencida, acá tenemos que decir la cuarta será. Ojalá que podamos el año que viene. Este año tuvimos un equipo muy homogéneo, muy interesante, pero no se nos dio de entrada. Y después la peleamos atrás, pero no llegamos. ¿Cuántos partidos eran? Hubo ocho partidos. Ocho equipos, siete partidos, ¿no? Exactamente, siete partidos. ¿Ustedes pierden el primero contra el que terminó campeón? Parece mentira, pero así fue. Insólitamente perdimos contra la Viró, por un super tiebreak, así que fue por nada. Fue una lástima. Un equipo que el año pasado la habían ganado ustedes, ¿no? El año pasado, sí. Este triunfo creo que los agrandó y hasta el final no perdieron, ¿no? Correcto. Contame un poquito qué características tiene el equipo. Buenísimas. De conjunto, como equipo, como dirigido, como espectacular. Una muy buena experiencia, pese a que yo este año recién entro en este grupo. Fue mi primer año y muy bueno. ¿Con qué te encontraste? Y me encuentro con buena relación, con muy buen llevar y con jugadores que realmente dejan todo dentro de la cancha. Bueno, ¿cómo está conformado el equipo? ¿Quiénes juegan dobles? ¿Quiénes juegan single? Y el single juega el fenómeno. Ganó todo. Yo me amargué por perder ese primer partido por tiebreak, porque digo, con él salíamos campeones. Él aseguró. Y en los años anteriores, tres años anteriores le habíamos ganado el labirón. A los mismos. Mal. Ganamos mal. Digamos, por margen. Un amplio margen. Pero este año, viste, no se dio. Habíamos ganado el primer set, estábamos para ganar. Yo me sentí un poquito medio mal. Y mi compañero no pudo a lo mejor solo. Y bueno, perdimos un partido increíble. ¿Las palabras que usa Roberto, te meten presiones o que sos el que tiene que ganar el punto o no? No, no. Yo juego, intento salir a ganar y si pierdo, mala suerte. Lo bueno es que generalmente gano. De todas maneras, no se puede... Es verdad o mentira. Es realidad. Es realidad. Es la verdad. Bueno, felicitaciones por un segundo puesto, también es valorable. Sí, sin lugar a dudas, todo bien. Yo primer año que juego con estas personas mayores y la verdad que... En el equipo hay dos o tres más ochenta. Y jugamos más setenta y cinco. Es decir, quedamos también. Muy bien. Juegan muy bien. Nosotros estamos jugando más ochenta, por ejemplo, los nacionales, todo eso. Pero llegar en las de espada no es difícil. Es muy fácil. Y bueno. Me dicen que una de las claves que tiene el equipo para conseguir buenos resultados es que la noche anterior concentran. Totalmente concentramos, sí señor. Tratamos de que los fines de semana sean tranquilos. ¿Y qué tal en los terceros tiempos? Ah, ni hablar. Excelente en los terceros tiempos. Los hacemos acá en el Quincho cuando somos locales y realmente son excelentes. Ya no hemos de campeonato. Ya no hemos de campeonato. Bueno, ¿sangre nueva para el año que viene? Sí. Tenemos algunos refuerzos. Dependemos de que se den y cohesionarnos para poder dar lo mejor de nosotros. Bueno, gente, felicitaciones. Perdón. Esos que van a venir nuevos son Chiche Sánchez y Roberto Franchi, que pienso que debería haber estado acá Chiche hoy. Ah, está jugando. Bueno, Chiche que viene de... Se está recuperando, digamos, de una intervención y lo vamos a tener en la mejor forma el año que viene. Sí, por supuesto. Chiche está muy bien. Y aparte es una gran persona. Chiche está muy bien.